Hola Sotillo, 70 y un hijo. Yo también mi madre murió, yo tenía 10 años. Pero me vi bastante, lavando, planchando, cocinando de 17 años. Yo ya me sigo así, yo tuve nueve hijos en total. Ni hambre, mi hijo nunca se trataba sin comer, gracias a Dios. Ni nunca le faltó comida ni ropa, pobremente. Soy firme siempre. Esta es mi vida, ¿ves? Ahí está. Primera vez en la vida. Y es una alegría para mí, pues yo nunca esperaba eso de nadie. Yo sí soy feliz. Feliz, feliz, feliz. Si yo veo a mí, si yo yo solita. Y hoy en día, tanto los no hayas ahí, me dan lo que ellas puedan andar, como digo. Y con esa pensión mucho más feliz todavía, pues yo no esperaba nunca eso. Bueno, cuando eso yo pago mi luz, pago mi agua, ya hay que apagarla, y lo que sea, pues. Amor mayores. A mí me encanta eso. Que fue el comandante y no le diría nada, no le diría nada, ¿de quién? Bueno, un gran hombre, haciendo lo que no hicieron ninguno de los presidentes. Como un hijo mío, Chávez. Como que fue un hijo mío, pues. Hace amor. Hay que ayudar, ayudar más a los más necesitados. Eso es el socialismo. Darle vida a todo el pueblo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!